A vísperas de conmemorarse 12 años del mercado número 3 de la ciudad de Terapoto, los directivos del Centro de Abastos vienen anunciando una variada programación de actividades. La celebración será con la participación de todos los comerciantes de los puestos de venta, quienes se muestran contentos de pertenecer al local comercial. Mary Quispe Chanta manifestó que el día 19 de febrero cumplen 12 años desde que fueron reubicados, donde hoy se encuentran una gran cantidad de comerciantes, quienes anteriormente vendían sus productos en los exteriores del mercado 2 de Terapoto. Mary Quispe Chanta manifestó que el día 19 de febrero cumplen 12 años, desde que fueron reubicados donde hoy se encuentran una gran cantidad de comerciantes, quienes anteriormente vendían sus productos en los exteriores del mercado 2 de Terapoto. La comerciante manifestó además la importancia de pertenecer al Centro de Abastos, luego de haber logrado muchas cosas después de tantas luchas y trabas por parte de autoridades, quienes mostraban su disconformidad en algunas decisiones. Finalmente Quispe Chanta anunció que se viene programando un campeonato de fútbol entre comerciantes, así como también una noche de baile con un grupo musical de la ciudad de Terapoto. El día 19 cumplimos 12 años del traslado de los comerciantes del mercado número 2, de las calles adyacentes al barrio Comercio, hacia el mercado número 3, dándole de esa manera a este mercado un impulso que es lo que va teniendo hasta ahora, con el apoyo de todos los comerciantes. Ya, Mary, ¿se tiene programado algún tipo de actividad con lo cual los comerciantes van a estar participando? Así es, desde este año que estamos a la cabeza de mi persona y mi directiva, estamos organizando un campeonato de fútbol que se va a llevar a cabo en la cancha del Boys, amenizado con, estamos viendo la orquesta todavía programarse o un grupo musical, y también el día 18, el 16, empieza el embanderamiento y el concurso de los pabellones, que van a participar, donde habrán premios para el mejor pabellón que esté adornado y la mejor coreografía y todo lo demás. Señora Mary, ¿el campeonato que se va a dar en el tema de clubitos ahora va a ser este mixto? ¿Tanto mujeres y varones? No, solamente es de varones. ¿Solamente es de varones? Es de varones, sí. Lo que quiere decir, señora Mary, es que es un significado muy grande pertenecer a este mercado. Exactamente, lo que queremos es que retomar lo que años anteriores nosotros veníamos desarrollando, dándole de esa manera a este mercado el empuje para poder seguir siendo personas donde en este mercado la gente pueda venir a hacer sus compras y dándole mejor fluidez, un ambiente más amplio para que este mercado pueda desenvolverse en todo lo que es el ámbito comercial. ¡Gracias!